En Altamira, Caracas, se encuentra mi compañero Carlos Eduardo Sánchez, quien nos tiene más información de la marcha pacífica a la que ya ha convocado la oposición para el próximo sábado y las amenazas emitidas por el presidente Nicolás Maduro, que estábamos escuchando hace instantes, hacia uno en medio de comunicación. Carlos, estamos contigo, buenas noches. Buenas noches para ti, Paola, por supuesto, para toda la audiencia allá en México. Hay que destacar, Paola, que la jornada de hoy se mantuvo muy queso en el ambiente acá en la capital. Desde muy temprano se presentaron algunos bloqueos de calle en algunos sectores de la capital. Esto ha ido mermando al caer la noche y ya en este punto también es que ha sido una trinchera, digamos así, para quienes protestan contra el gobierno de Nicolás Maduro, pues se han retirado de la zona, han quedado solos las barricadas que habían colocado, previendo algunos enfrentamientos con la fuerza pública porque es lo que se ha vivido en ese punto en las últimas horas, en los últimos días. Hay que destacar, como usted lo decía, esas amenazas, en este caso de Nicolás Maduro, el presidente de la República, contra una nueva ventana informativa para los venezolanos, que vienen reclamando también en medio de estas protestas, pues información sobre lo que ocurre no solo en Caracas, sino en el interior del país. Muchísimos estados han salido a la calle a reclamarle al gobierno un mejor país, mejores condiciones de vida, reclamarle seguridad y que haya alimentos, y esto no se está reflejando en los medios de comunicación internacionales. Hay muchísima presencia, en este caso, de medios internacionales, de agencias internacionales reportando lo que ocurre en el país. Ahora, con esta nueva amenaza, el canal estadounidense FNN, pues es Nicolás Maduro, amenaza también a la libertad de expresión. Son las primeras reacciones que se dan a través de redes sociales y a través de los gremios periodísticos acá en Venezuela sobre esta nueva amenaza, a pocos días además, de la salida de las grillas de la programación de las salidas venezolanas del canal internacional de noticias NTN24. Paola. Carlos, me da curiosidad el saber qué es lo que están mostrando los medios allá en Venezuela, pues sabemos que fuera del país venezolano están llegando algunas de las imágenes, las que estamos revisando en este momento a través de las redes sociales. Incluso el presidente Nicolás Maduro ha hablado acerca de una fuerte intromisión de Estados Unidos, del imperialismo, y que a causa de esto también estaría votando a esta red internacional para que ya no informen, pues, según él, están diciendo mentiras. Fíjese, lo que están reportando los canales internacionales, los medios internacionales, las agencias internacionales que tienen corresponsabilidad permanente acá en Venezuela y otros que han venido como enviados especiales, pues, es lo que ocurre. Hay muchísimas protestas, muy puntuales, pero serán protestas en urbanizaciones, en avenidas. Ayer, por ejemplo, el Estado de Carabobo estuvo muy ardiente con la muerte de esta joven reina de belleza luego de que recibió un disparo en la cabeza en una manifestación contra el gobierno. Bueno, eso, prácticamente, esas imágenes crudas como la represión que se vivió en el Estado Táchira, en San Cristóbal, contra la manifestación de los estudiantes, tampoco está saliendo en los medios de comunicación acá en Venezuela. Se informa. Se informa sobre los pronunciamientos que hacen los líderes políticos de la oposición. Se informa la oposición del gobierno, pero no se muestra lo que está ocurriendo, que es la denuncia reiterada a través de las redes sociales. ¿Qué ha dicho el gobierno? Que hay un plan para desestabilizar una nación, para tumbar el gobierno de Nicolás Maduro, y que por ello fue la decisión de sacar del aire a NTN24, y ahora, pues, lanza esta amenaza a CNN, a CNN, en español, y dice que si no rectifican, fue muy puntual el presidente. ¿Hay algún sustento jurídico para esto, Carlos? Hay que decir que existe una ley de responsabilidad social en radio y televisión que aplica para los medios nacionales, que deben emitir ciertos contenidos, regular horario para la emisión de esos contenidos, sin embargo, no aplica para medios internacionales. Es lo que argumentó el gobierno en este caso para sacar del aire a NTN24, y, pues, ahora habla de un procedimiento. Ha dicho el gobierno que para NTN24 no era necesario, sino que fue una decisión de Estado, fue una decisión del presidente de la República, así lo asumió públicamente, y además acusó al equipo reporterín de NTN24 y a los periodistas en general de NTN24 de provocar guerra, de ser guerreristas, de ser, de sembrar el odio, y aquí simplemente el trabajo que se está haciendo es sembrar la información o informar al mundo de lo que ocurre en Venezuela, de la fauna. De hecho, Carlos, tú trabajas para NTN24, te agradecemos por la información y por los detalles. Cuéntame un poco, ¿cómo ustedes están realizando ahora el trabajo? Sí, si seguimos con el compromiso de informar al mundo, es la directriz que tengo del canal, de la dirección del canal, el compromiso del equipo destacado acá en Venezuela hace más de cuatro años, ya reforzando lo que ocurre en el país, pues, veníamos desarrollando el trabajo normal. ¿Los están dejando hacerlo? Sí, lo que tenemos ahora es como cierto temor de acudir a la fuente oficial, en este caso, toda vez que esas palabras de Nicolás Maduro, esos señalamientos, esa vinculación con el expresidente Uribe y supuestos planes paramilitares y golpistas, pues, han generado cierto resquemor y reacciones, en este caso, en contra de los que siguen al gobierno. En este caso, hay que tener mucho cuidado. Nos hemos mantenido en la calle, informando, pero con cierto cuidado, con mucho resguardo de lo que puede ocurrir con el tema de los seguidores del gobierno, porque, pues, no podemos exponernos a esa situación. Carlos, te pregunto una consulta más. Y la oposición ha llamado también para una marcha este sábado. ¿Qué se tiene de esto? ¿Qué está respondiendo también el gobierno de Nicolás Maduro? Está ratificada la marcha por la mesa de la Unidad Democrática, todos los partidos que agrupan a la oposición venezolana. No es una marcha, es una concentración que se va a hacer desde Caracas, un poco para enviar un mensaje de paz al país y para ratificar el compromiso de que la lucha que se está dando en el país, de las protestas que se están dando en el país, tienen un carácter pacífico y no golpista, como ha dicho el gobierno venezolano. No se ha pronunciado el gobierno sobre esta manifestación, no ha convocado hasta ahora ninguna movilización ni estos detalles, sin embargo, pues, el gobierno sigue atento a las movilizaciones de la oposición, a los actos que convoque la oposición, y este tipo de protestas se han dado, repito, puntualmente, en urbanizaciones avenidas, no solo de Caracas, sino del interior del país. Carlos Eduardo Sánchez, corresponsal en Venezuela de NT24, te agradezco mucho por la información y vamos a estar al pendiente, sin duda toda la región en este momento está con los ojos puestos en Venezuela para saber qué va a ocurrir y cómo va a terminar finalmente este problema. La gente sigue en las calles y siguen pidiendo que se respeten sus derechos. Gracias, Pablo. Muy buenas noches. Estamos aquí para cualquier información que tú requieras. Carlos, muchísimas gracias por la información y buenas noches. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.